Felipe Pozos Lorenzini, obispo auxiliar de Puebla y rector del seminario palafoxiano, deslindó a la arquidiócesis de Puebla del albergue Domingo Sabio AC. Aclaró que es totalmente ajeno a cualquier órgano clerical. La casa hogar Domingo Sabio fue cateada el pasado sábado 14 de junio. La policía ministerial rescató a 33 menores de edad y a otros 10 jóvenes. El obispo auxiliar Pozos Lorenzini destacó que la postura de la arquidiócesis de Puebla sigue siendo en el sentido de que las autoridades investiguen a fondo la situación y se sancione a quienes hayan cometido delitos. Yo sí quisiera que quedara muy claro, no son sacerdotes, no es una casa que depende de la iglesia, tampoco son salesianos, es una casa, es una asociación civil. Ciertamente todos los sacerdotes estamos en un registro. La iglesia diocesana tiene un registro quiénes somos sacerdotes aquí en Puebla. La buena noticia es que durante el partido de México contra Brasil repuntó la venta en bares y restaurantes hasta en un 500%. La mala es que la productividad cayó en un 15%, reportó la red mexicana de franquicias. Francisco Lovato Galindo, vicepresidente del organismo, explicó que en una encuesta empresarios de su sector coincidieron en que se incrementó hasta tres veces el promedio de las cuentas finales. Sin embargo, también se reportó una caída del 15% en la productividad de las empresas, pues tras el empate se multiplicaron las ausencias en los centros de trabajo. La realidad es que sí vimos los cheques promedio, están arriba, muy muy por arriba dos o tres veces el cheque promedio por persona de lo que es un consumo normal y además se reportaron llenos completos. De hecho, en el transcurso del día de ayer se vendieron cinco veces lo que se vende en un día promedio. El día de ayer se cayó un 15% en lo que se pudo medir, porque incluso hubo personas que abandonaron los centros de trabajo para reunirse en algún restaurante o en algún otro lugar. El Ayuntamiento de Puebla entregó 60 permisos para construcción de fraccionamientos en los tres meses que lleva en funciones. Esa cantidad representa el doble de lo permitido durante toda la administración anterior. Gabriel Navarro Guerrero, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, informó que la mayoría de las edificaciones se hicieron en la zona sur de la ciudad y que todos los procesos se apegaron a la ley de fraccionamientos efectiva desde hace ocho años. Ahorita se han autorizado 60 fraccionamientos. La ley de fraccionamientos determina que se deben de dejar 20% de áreas de donación y al menos 10% de áreas verdes. Desafortunadamente en administraciones anteriores o en municipios se ve que estas áreas verdes son permutadas para otro tipo de obras que no necesariamente son áreas verdes. En esta administración estamos siendo muy cuidadosos de tener este 10% de áreas verdes escrituras al municipio. Este jueves el Ayuntamiento de Puebla y su sindicato de trabajadores firmarán las nuevas condiciones laborales. Rafael Ruiz Cordero, titular de la Secretaría de Administración, reiteró que no habrá una plaza laboral más ni guardería para padres trabajadores. Se eliminarán bonos y percepciones y los beneficios se abocarán a que los trabajadores en cualquiera de sus áreas tengan las herramientas para desarrollar su labor. Meto las manos al fuego por lo que estoy afirmando y alrededor de jueves estaremos ya en condiciones de darles a conocer cómo quedaron las negociaciones. Por décimo cuarto año consecutivo se llevará a cabo en la ciudad de Puebla la Fiesta de la Música el próximo sábado 21 de junio en diversas sedes. En el programa participan instancias como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la BUAP y la UTLA con la Casa del Mendrugo y la Mezcalería Coyoacán, entre otros. Habrá géneros musicales como el surf, el rock, música clásica y son jarocho. Todas las actividades serán gratuitas. La Fiesta de la Música creada en 1982 en Francia es un acontecimiento que hoy en día se celebra en más de 100 países. Arrancó ProMéxico Global. El gobernador Rafael Moreno Valle dijo que la capacidad de los partidos políticos de hacer a un lado sus diferencias ideológicas para privilegiar los intereses de la nación ha permitido sacar adelante reformas que generan optimismo y confianza en México. ProMéxico signó convenios con el gobierno del Estado de Puebla y con la empresa Volkswagen para consolidar opciones de inversión y apoyo a exportadores. Hay un gran interés por nuestro país. La capacidad que ha habido de las diferentes fuerzas políticas de hacer a un lado sus diferencias ideológicas para privilegiar los intereses de la nación nos ha permitido sacar adelante reformas muy trascendentes y esto por supuesto genera optimismo y genera confianza en México. Y debemos aprovechar estas circunstancias, debemos aprovechar este momento y por ello la relevancia de esta reunión regional de ProMéxico Global y por supuesto... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!